Tom y yo os queremos dar las gracias, como siempre, por todo lo que hacéis. ¡Tóquenos! Gracias por eso, porque al final estáis entregando vuestras vidas a cuidar a estos niños, ¿no? Y os queremos mucho y os queremos regalar el calendario de este año. ¡Muchas gracias! ¡Mirad bien la vacaciones que hacemos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ah, es que hay! Con Guillem Ale, tú más que grande, ¿eh? No sabía que era tan grande. ¡Hombre! ¡Ay, Leonardo! Bueno, se tendrá que quede a uno, ¿no? ¡Claro! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Gracias Irma! ¡Mira la cual me enseñamos! ¡Mira! La de Eliana es chiquita ¡La de Juana! ¡Oh! ¡Qué bonito con las flores! ¡Que buéco! ¡Qué marido de ti, mafón! Y a mi Miguelito, Paola, Juana que se fue, Abel, Yana, Lidia la abuelita, Estefano que se fue, Estefano. Magdalena, Jimena, y Diciembre, Julia que nos dejó también, este año está dedicado a los animales del santuario con diversidad funcional, ¿no? O por aquí dice, este año lo dedicamos a nuestros rescatados con diversidad funcional, que ya son más de 50, pero algunos ya nos han dejado estos días. Cada día nos dan lesiones de esfuerzo y superación que inspiran a cientos de miles de personas alrededor del planeta. Como habéis visto también, es posible que la sea vuestra trabajo y vuestra cuidado. Así que, ¡un aplauso para vosotros! ¡Gracias! Me ha gustado, me ha gustado mi coche ahí. ¡Aca el vino! ¡No!